Tiene que ver con la generación distribuida, es decir, aquella generación eléctrica que se obtiene por parte de los usuarios utilizando fuentes renovables de energía, puede ser eólica, puede ser solar, biomasa, etc. Las distintas energías renovables que existen hoy en el mercado. En realidad hay tres ejes que tienen que ver con este proyecto de ley que se aprobó. Uno tiene que ver con las tarifas, es decir, la remuneración y cómo se factura esa energía que el usuario inyecta a la red. Lo otro tiene que ver con el cambio de autoridad de aplicación, porque en este caso deja de ser el EPRE y esa autoridad de aplicación pasa a manos de la Secretaría de Energía. Y por otro lado crea un registro, que es el registro de usuarios, los denominados buchers, y además de los técnicos capacitados para la instalación de todo lo que tiene que ver con el equipamiento para poder tener esa energía asequible, o sea, accesible al usuario y poder inyectar los excedentes que generalmente se dan en el transcurso del día, en el caso de la solar, porque esto puede ser también un sistema híbrido que puede contemplar panel solar y eólico, por ejemplo. En el caso nuestro, que por ahí las condiciones de energía eólica son mejores, pero radicalmente los ejes son esos tres, que tienen que ver con las tarifas, como te decía, el registro y el cambio de autoridad de aplicación. Esto le va a permitir a los usuarios que están hoy en la actualidad registrados poder acceder a líneas de financiamiento, a fondos que provienen de Nación, porque hacemos una adhesión plena a la ley nacional que rige a los usuarios y además el beneficio impositivo que nuestra provincia otorga a los usuarios en la venta de esa energía eléctrica que es libre de impuestos y además no paga ingresos brutos ni las operaciones que se realicen en la provincia con los impuestos a los sellos, contratos y además de fomentar la instalación de industrias que tengan que ver con las energías renovables. Así que tiene un sinnúmero de beneficios para los rionegrinos en este caso y para los usuarios que ya venían con este sistema a producto de la deficiencia en el sistema eléctrico provincial. Gracias por ver el video.